Hola a todos, yo soy Yonah y sean bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy nos encontramos en una excursión hacia El Paraíso. Estamos con John Machawai, el experto biólogo y André Chávez. Nos encontramos subiendo hacia la entrada de las Lomas del Paraíso. Se llama así porque este lugar donde nos encontramos actualmente tiene como nombre Paraíso. Así que se podría decir que nos encontramos en El Paraíso. Podemos ver el Mercado del Paraíso, la Ferretería del Paraíso, hasta la Tienda del Paraíso. Estamos en la temporada de Julio, eso quiere decir que la temporada de Lomas ha abierto. Hay diferentes Lomas alrededor de todo Lima, así que podemos visitarlas en esas fechas. Como primer punto que les voy a indicar es cómo llegamos hasta aquí. En primer lugar, tomamos el tren eléctrico que nos dejó en la estación María Auxiliadora. Y desde ahí a una cuadra tomamos el micro, la 22, que nos dejó hacia 3 cuadras, un poquito más abajo, a la entrada de las Lomas del Paraíso. Ya pagamos la entrada, el valor fue de 5 soles, es guiado. Si ustedes no quisieran el guiado y quisieran ir por su cuenta, sería el valor de 3 soles. Asimismo hay dos rutas, una ruta corta y otra ruta larga. La ruta larga demora entre 3 a 4 horas y la corta entre hora y media a 2. Una recomendación que nos dio el guía que nos va a acompañar en todo este recorrido es que si es que pudieran entregar bastones porque en el camino hay muchos charcos y se podrían resbalar. Nuestro biólogo, el que está organizando todo este recorrido que vamos a hacer por las Lomas, cometió un lapsus que tenemos reservado a través de Facebook para hacer la ruta larga. Y es por ese motivo que vamos a hacer la corta. De 1 hora y media a 2. Acá estamos donde dice la bienvenida, ya estamos en Manantial y hacemos el recorrido de esa manera. Y acá, si terminamos, hay dos rutas, para Quebrada, para allá, solo que acá no lo han hecho bien el croquis. Para Quebrada sea para allá y ahí se ve la pintura rupestre. Y si vamos a Valle, que está para allá, vas a ver Vizcachas, que es el principal atractivo. Acá es la tara, me mencioné abajo. Este de acá es el palo verde. Ah, sí, el palo verde se lo he visto. Es respecto a la flora, por ejemplo. Flores, ustedes saben que son todas las plantas, ¿no? Ya les hablaré del Amancaes. Ajá. ¿No? Todas las especies que existen acá son silvestres. Ajá. A su estado natural. Nadie los ha sembrado. Claro. A excepción del, ¿cómo se llama? Del mastuerzo que es invasivo, que están aumentando. Música Amigos, ya nos encontramos recorriendo junto con el guía toda esta loma. En realidad, como pueden ver, está todo nublado. Así que, no sé si puede verse mucho en las imágenes, pero en realidad está muy bonito. Acá abajo, había un manantial. Allá. Dice que aproximadamente, antes del 2000. Bueno, dice, dicen otros que lo dinamitaron porque salía agua. Cuando había épocas de invierno, salía bastante agua y llenaba para abajo. Toda la gente. Corría. Y a la gente no les convenía, ¿no? Otros estudios, como Holdridge, por ejemplo, dice que en estas zonas de lomas se formaba manantial por la cantidad de neblina que había. Mira, por ejemplo, ahorita. Y otras veces la neblina es mucho más denso. Es tan denso y había tantos árboles que todas las copas de los árboles captan la neblina. Y ustedes saben que gotas de agua, gotas de agua. Había tantas gotas de agua porque las copas de los árboles son como atrapanieblas que caían, mojaban el piso y quedaba todavía un exceso. Y ese exceso se juntaba y salía ahí como manantial. Todo esto, todo esto, todo esto que ves estaba lleno de árboles. Y eso, todo esto, todo esto, todo esto. La Vizcacha ya les comenté abajo, ¿no? Esta es la serpiente que le dicen en el jergón. Esta es muy venenosa. ¿ha encontrado? sí, hemos encontrado ¿en camino? sí no, no, en camino no en la época de verano lo puedes encontrar más ¿por qué? porque todo está descubierto y este están durmiendo debajo de las piedras se ponen a levantar las piedras ¿no? los chicos para poder estudiar y comprobar porque esta es una foto que se tomó acá ¿ya? entonces este para poder tienen que buscar pero ustedes saben que esta especie no es agresiva cuando estás durmiendo o si tú no los atacas y es cuando se sienten atacados te responden ¿no? cuando una jergón te pica tienes solamente 5 horas de vida ¿en serio? sí por eso es que nosotros recomendamos a los visitantes por favor no salirse del sendero algunos jóvenes no nos hacen caso y ya se suben por la zona ¿no? pero si no nos han consultado para su ingreso no nos podemos hacer responsables de lo que les pase ¿no? pero sí cuando salen las noticias no dice sucedió un accidente en tal lado y ya nos desprestigian ¿no? es por eso que nosotros a todos los visitantes advertimos o a todo el que solamente quiere entrar a caminar les advertimos no nos desprestigian no nos desprestigian estamos ya regresando hacia el punto inicio a la entrada dado que ya está completándose la ruta corta como ya le indicamos bueno acá no se ve mucho pero desde el mirador donde estábamos en ese punto hay otra ruta para seguir visitando este lugar pero como pueden ver alrededor mío es recomendado hacerlo con un guía dado que hay diferentes senderos y podrían perderse así mismo con esta neblina se dificulta más la orientación bueno en fin igual ya estamos culminando este recorrido hemos aprendido muchas cosas sobre la flora y fauna de este lugar les he puesto algunos extractos pequeños de la explicación del guía para que puedan tener una idea de lo que pueden encontrar aquí las recomendaciones es que vengan con zapatillas cómodas que les permitan a este aferrarse un poquito a la tierra porque usualmente es fangoso de si se fuera mucho barro y sería muy fácil resbalarse también pueden tener sus alimentos como la está haciendo chito que no su mandarina eso sí siempre traigan su bolsita de plástico o un recipiente donde puedan guardar dos o desperdicios no se debe botar basura ni plástico nada porque este es un hábitat frágil que quiere decir que si tú mal logras alguna planta no vuelve a su estado original o sea se borchita y se vuelve bien amigos esto fue todo el recorrido que hemos hecho en las lomas del paraíso en realidad todo muy nos atacan ya terminó de visitarlos desde este punto solamente nos falta tomar nuestro carro o combi que nos deja cerca de villamaría del triunfo y justamente está delante nuestro todo está con el lino solamente tengo mucho cuidado porque el piso está muy revalor muy bien y el comentario destacado para esta semana es de gonzalo tafur nos pide que subamos vídeos más seguidos en realidad en estos tiempos si me está costando subir vídeos pero igual tiene mi compromiso de que por lo menos sea una vez por semana para que el canal no quede muy inactivo acuérdense que si quieren apoyar este proyecto simplemente tienen que compartir los vídeos darle like este suscribirse o recomendar el canal a todas las personas que ustedes conozcan que le gusten los viajes y así ustedes podrían contribuir para que yo pueda seguir con este proyecto también lo dice que somos de primer nivel y muy naturales y en realidad así si algún día nos encontramos en la calle o coincidimos en algún viaje bueno soy básicamente como muestran los vídeos entonces sin nada más que decirle espero que les haya gustado si quieren aparecer en esta sección simplemente dejen su comentario y nos vemos una siguiente aventura y y y y y y y y